Bueno, mirá, te voy a hacer, en este momento lo vamos a poner en marcha, voy a tener 10 kilómetros de ablande para que escuche más o menos de qué se trata. Vale, te jodo, dame un toque y entro. Tengo que, la tengo que dejar calentar, quiero que salga mi voz, la tengo que dejar calentar. El problema aquí tiene que tarda mucho en arrancar. Mirá que limpio que reúne ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!